El Instituto de Seguridad y Protección del Sistema Universitario Ana G. Méndez te ofrece un grado asociado o un bachillerato en Justicia Penal. Tomarás cursos como Armas Letales y Menos Letales, Defensas Tácticas, Patrullaje, Penetración de Estructura y otros. Textea ISEP al 3959 y recibe toda la información. Instituto de Seguridad y Protección. Matrículate ya. ¡Gracias!